La vida nos sorprende con giros inesperados y revelaciones que desafían las convenciones sociales y la historia de amor entre Paco Villa y Edel Tammi es un claro ejemplo de ello. Aunque comenzó con una peculiaridad que podría levantar cejas, su vínculo ha resistido al paso del tiempo y se ha fortalecido en medio de los desafíos. Francisco Paco Villa ha sido reconocido por su destreza y objetividad como comentarista deportivo, especialmente en los ámbitos del fútbol mexicano y la selección nacional. Sin embargo, su vida personal ha estado marcado por un romance que desafía las expectativas. Su matrimonio con Edel Tammi, quien también es su hermanastra. La pareja desafió las críticas y el estigma social para seguir adelante con su relación, demostrando que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Su historia comenzó con el acercamiento a sus padres, lo que les permitió conocerse mejor a lo largo del tiempo. Aunque al principio solo había convivencia por el lazo familiar con el paso del tiempo, surgieron sentimientos genuinos que los llevaron a unirse en matrimonio. El momento crucial de su relación ocurrió cuando Paco decidió declararse a Edel para formalizar su noviazgo justo al mismo día en que le informaron que iba a narrar su primer partido en Televisa. Esta declaración de amor, realizada al interior de la casa de su padre, marcó el inicio de una nueva etapa en sus vidas, una en la que enfrentarían juntos los desafíos que la vida les esperaba. Aunque mantuvieron su relación en secreto al principio, finalmente decidieron revelarla a sus familiares, enfrentando sus temores y anticipando las reacciones que podrían surgir. Aunque esperaban una respuesta más negativa, recibieron el apoyo y la aceptación de sus padres, lo que permitió avanzar con confianza en su relación. Desde entonces Paco y Edel han construido una vida juntos, enfrentando los altibajos. Su vínculo resistió las pruebas del tiempo y demostraron ser un faro de apoyo y compañerismo, especialmente en los momentos difíciles como la lucha de Paco contra el cáncer. A pesar de las críticas y los perjuicios, la historia de amor entre Paco Villa y Edel es un testimonio inspirador de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Su unión demuestra que lo que importa es el vínculo profundo que une a dos personas más allá de los lazos de sangre o las convenciones sociales. Coméntanos qué opinas de la relación de Paco Villa con su hermana Astra tenemos en los comentarios.